¡Hola, cookies! Yo soy Eva González y me vais a acompañar en un decláterin de faldas. Hace un tiempo os comenté que tenía demasiadas faldas, muchas, muchas que no ponía, y estaba esperando a grabar este vídeo, a bajar las faldas que tengo en casa de mi madre, pero la verdad es que un día por otro, un día por otro, un día por otro, y nunca lo hago, y contando aquí en casa creo que tengo más de 20 faldas, solo aquí en el armario de mi casa. Así que como no las necesito, no me las voy a poner todas, he decidido hacer limpieza, y como os había dicho hace bastante tiempo, pues voy a grabar el proceso y voy a enseñaroslo. No sé cómo va a quedar este vídeo, espero que el encuadre esté bien, más o menos, esta habitación lo que me permite también es moverme un poco, poder grabar sentada, de pie y demás, así que espero que me oigáis y me veáis bien, quizás apague el aro de luz y me ponga las gafas, porque ya sabéis que yo sin gafas no veo nada, ahora veo un manchurrón, y deciros que esta ropa no se va a desperdiciar, estas faldas que yo saco del armario, igual que toda la ropa que no me quedo de los hauls y que no puedo devolver porque son colaboraciones, pues se van a casa de mi madre, están disponibles para toda mi familia para que puedan escoger lo que quieran, por ejemplo, mi madre se queda con parte de esa ropa, mi cuñada me pregunta muchas veces si me voy a deshacer de algo y yo se lo envío y demás. Y lo que queda que no va a aprovechar nadie, pues se sube a vintage y se vende y se utiliza para otras cosas, mejorar el equipo de grabación, tomarnos una escapada, etcétera, etcétera, no acumulamos ropa que no nos es necesaria y esta ropa tiene una segunda vida y la aprovecha alguien que la coge con cariño en su casa. Quiero comentar esto porque a veces es muy criticado que nos deshagamos de esta ropa, yo no me puedo quedar con todo, mi madre no se puede quedar con todo, no me sirve toda la ropa, hay otra ropa con la que no me siento cómoda, no me gusta y otra que no necesito, así que que esta ropa tenga una segunda vida, que alguien la utilice, pues a mí me parece perfecto. Yo por mi parte no acepto colaboraciones por el hecho de tener más cosas, por tener más ropa, si no me convence, si no me apetece, si veo que la marca no va conmigo, no acepto esas colaboraciones, es más, desecho muchas de las colaboraciones que me llegan porque no me siento cómoda, porque no me representa, porque no me gusta la marca, entonces no penséis que estas colaboraciones las cogemos y nos quedamos con ellas simplemente por el hecho de vender esta ropa. Quiero decir esto porque ya me ha llegado algún comentario por Instagram de la ropa que os dan, la vendéis y no es así, yo primero la ofrezco gratuitamente a la gente que conozco, pero cookies, yo soy una persona muy grande, en mi círculo tampoco hay gente que tenga mi talla, entonces bueno, no se aprovecha tanta ropa como quisiera, pero le doy la segunda vida a través de Vinter. Y dicho esto que creo que me he enrollado mucho, yo me enrollo mucho, voy a proceder a este decluttering, a esta limpieza de armario, que bueno, están por aquí, es que el burro está... no todos son faldas, obviamente, porque si no, esto sería una locura, son como unas 20 faldas y no sé cómo voy a grabar el vídeo, va a ser como salga, así que va a ser un vídeo muy natural y voy a ponerme las gafas si me lo permitís porque no veo un carajo. Bueno, espero que así con las gafas y sin el aro de luz me estéis viendo bien, bueno, la habitación es bastante blanquita, aunque tengo aquí el cortinón amarillo y espero que se vea bien. Aquí tengo un espejo con lo cual me da la posibilidad de mirarme y no salirme de plano y aquí tengo las faldas. Y como veis traigo una faldita, la faldita corta de Cider, el más, es uno de los conjuntos que me hice para el vídeo de Cider con su top y su camiseta y con esta falda obviamente me voy a quedar. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna otra falda blanca, así que esta me viene de lujo. Ahora vamos para el otoño-invierno y no sé yo si me la voy a poner mucho, pero esta si no se guarda para el año que viene, el año que viene, dependiendo de qué ropa tenga en el armario o no, pues ya he decidido si quedarme o no con ella. Pero como me gusta mucho, de momento la voy a guardar y seguramente la deje en este armario y no la suba a casa de mi madre porque me vale también para grabaros vídeos y haceros algún look, aunque sea dentro de casa. Voy a ir cogiendo las faldas sin ningún orden concreto, sino como estén colocadas y chimpú. Y la primera que tengo es esta, es una falda estilo pana que os la enseñé en un haul de sí. Es la falda que llevaba en el vídeo... Es la falda que llevaba en el último vídeo de H&M, me gusta mucho, no me la he puesto desde que hice el haul, porque yo creo que el haul ya lo hice en primavera y esta tela como que es gordita y así, el estilo pana como que no queda bien para el verano, así que me la voy a guardar para ponérmela este invierno, este otoño y a ver qué looks hago, aunque el que más me gusta es el que hice en ese vídeo con la camiseta del Leopardos de Kiabi, me flipa. Otra falda corta y esta es una falda negra de Sien, de las que tienen la gomita arriba, esta no lleva botones y esta la sacan todos los años en múltiples texturas y colores. Esta es un estilo terciopelo o cierto pelo, vaya, a mí me da un poco de grimilla, pero como no es terciopelo en sí, tampoco es que me muera. Esta si no me equivoco la pedí en una colaboración después de que comprase yo una que me dio muy mal resultado y que creo que veréis, sí, dentro de poquito porque la estoy viendo por aquí. Así que bueno, como es negra, es de terciopelo, me da mucho juego para los looks de invierno, así que esta falda también se va a quedar. Otra falda negra y si sois asiduas al canal, no creo que tengáis ninguna duda de que van a aparecer 3 millones de faldas negras, como tops tengo, etcétera, etcétera, porque sabéis que es mi color favorito. Esta me la compré yo, es de Sien, es de estas de polipiel, no tiene absolutamente nada, aparte de la cremallera en la parte trasera y con esta no me voy a quedar. ¿Por qué? Porque desde que la compré no me la he puesto. Así soy y no me escondo. Entonces, si desde diciembre que creo que la pedí para salir a cenar con unas amigas no me la he puesto, pues no me la voy a poner ahora. Así que esta se va a ir al montón de vintage sin dudarlo. Tercera falda negra en este caso es la que os dije que me dio muy mal resultado. Me la compré cola de polipiel y me la puse un sábado y ya no me la he podido poner más. No sé si podéis apreciar la tela que está dañada. Es como que del roce del bolso, porque ha tenido que ser eso de llevar aquí el bolso y ir frotándose, pues se ha como despellejado. Yo en el visor no aprecio que se vea nada, pero aquí tiene como eso, como texturita, como así haciéndose bolitas. Me han dicho que con una cuchilla de afitar que se quita. Tengo yo bastante miedo, así que decidme si tenéis algún truco para quitar estas costas que les salen así del froteo, porque esta falda sí que me la suelo poner para grabar, pero me fastidia tener en el armario algo que no me puedo poner para salir porque está fastidiada, así que si no se puede arreglar esta falda ni para vender ni nada. Esta se va para la basura. Una falda plisada. Sabéis que las faldas plisadas me encantan. Creo que aquí las puede haber de mil y un colores y la verdad que me gustan mucho, pero me he acostumbrado a poner faldas más cortas en invierno y en verano últimamente pues me estoy poniendo más pantalones anchos, vaqueros y cositas así y este año no he utilizado ninguna de las faldas plisadas que tengo, así que voy a quedarme con las que más me gustan y pasar a otras manos el resto porque es tontería. A veces me digo, bueno, quédatela, es por trabajo, es por hacer looks, es porque, 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 y al final ni looks ni nada. Así que esta, que es así, fucsia, me queda bien, ¿vale? Es midi, es bastante larguita, no la vais a ver, pero bueno, ya sabéis cómo quedan las faldas plisadas. Está el color, no es que me súper encante. Además, tengo intención de volver al pelo rojo y no me veo poniéndola, así que esta se va. Esta falda es la primera falda que yo me compré en Sihín. O sea, ya hace como 3, 4 años, no sé, una barbaridad de tiempo y, como veis, tiene como dos estampados. Aquí es verde lisa y aquí tiene unas florecitas que me gustan mucho. Creo que este estampado Sihín lo utiliza para muchas cosas y es una falda también plisada, en este caso es muy finita, es bastante ancha, así que, bueno, la forma plisada no se nota tanto y la goma de arriba no me gusta porque se le ve el corte por delante y por detrás. Pero, ¿qué ocurre? Que la falda en sí me encanta. Me la he puesto este verano una vez porque ya os acabo de comentar que no me he puesto muchas faldas y la verdad es que me queda un poco grande aquí, pero yo me lo ajusto con un cinturón encima, con lo que sea, y me la sigo poniendo y me encanta. ¿Qué ocurre? Que aparte de que la falda me guste, aunque es así como un poco estrafalaria porque tiene dos estampados, me recuerda al momento en el que conseguí ponerme ropa que me gustaba, que encontré una tienda donde había muchos más estilos de los que encontraba en la calle y le tengo un cariño especial, así que esta falda se va a quedar porque, uno, me da buenos recuerdos, dos, me da muy buena vibra y tres, me la sigo poniendo y me gusta. Otra falda plisada de Sihín, como veis, Midi con su tablita, en este caso no lleva ninguna gomita en la parte superior y esta me gustó mucho cuando hice el hold de Sihín, tiene la base verde, tiene las manchitas en naranja, no sé. Me gustó mucho, mucho el rollo de esta falda, pero no me la he vuelto a poner, entonces no sé. Sí que cuando la veo en el armario me llama a cogerla, pero estos tonos para ahora, para la primavera, verano, no me molaban y no sé si me la voy a poner en invierno, porque tengo otra verde que es así, me la pongo tanto en verano como en invierno y no sé qué hacer con esta y la verdad que, a ver, el estampado me gusta mucho, pero uno, no tiene goma arriba, con lo cual, si no tiene goma arriba es como que se me desajusta más y no sé, ¿qué opináis? Ayudarme, esta la voy a dejar de momento en intermedio. Falda larga de Sihín con apertura, esta os gustó mucho, a mí me moló mucho, iba con un conjunto de top, el top no me gustaba nada y ese lo vendí por Winter y la falda me gusta mucho combinarla con una parte de arriba así en negro, estilo canalé y cosas así. Seguramente me la hayáis visto en algún blog y esta falda la pienso llevar de vacaciones, así que esta falda se queda. Si cada vez que digo falda plisada en este vídeo bebieseis un chupito, seguramente cuando terminásemos estaríais borrachos porque, mmm, sí, una falda plisada azul. Esta también es de Sihín, venía con un conjunto de una camisa, la camisa no me servía, pero me quedé con la falda porque era azul y no tenía nada azul, así que pensé oye, puede ser buena idea para tener en el armario y combinar. ¿La he combinado hasta el momento? No. ¿Me la he puesto alguna vez? No. Así que ya sabéis, esta falda midi plisada también se va del armario. Una falda midi, esta es de ASOS, tiene como un par de años o tres, tiene como topitos, pero no son topitos, si os fijáis son corazones y tiene aquí como unos bolsillitos muy cookies. La verdad es que está un poco ya, que ves que el negro está un poco desgastadito, pero me la estoy poniendo cada vez que voy a la playa. ¿Por qué? Porque tiene aquí botoncitos, entonces para cambiar la parte de abajo del bikini y ponerme la braga cuando marcho, para vestirme fácil y sencillo me va muy bien, así que de esta no me voy a deshacer porque la estoy utilizando, no me la pongo para salir, pero oye, a lo mejor algún día o de vacaciones o lo que sea para salir a desayunar, para ir hasta el chiringuito, hasta la playa o lo que sea, me viene muy bien con un top blanco, a lo mejor con un bikini blanco, un top blanco, lo que sea, así que esta también se queda. Cookies, chupito, falda plisada en un color arena, esta es bastante larga, me gustó muchísimo el look que hice con esta falda, era además como una camisa así como muy flores, como de organza, bueno, preciosa y desde entonces tampoco me la he vuelto a poner, entonces ¿pa' qué la quiero amigas? ¿pa' qué? ¿pa' nada. Falda larga, larguísima, de flores, de un hold de sin de finales de primavera, principios de verano, esta falda me encanta, venía con un top, que lo tengo por ahí porque no sé si deshacerme de él también, tiene aquí una abertura enorme, me la quería haber puesto en verano para algún evento, para alguna cosa, no me lo he puesto, pero me da pena deshacerme de ella porque es muy, muy bonita. ¿Me la voy a poner ahora que llega el invierno? No, pero ¿qué ocurre? Que le veo muchas posibilidades porque esta falda está muy bien hecha, tiene caída, tiene su forro, es de buena calidad y no sé si veis lo que veo yo, pero a lo mejor con un body de arriba amarillo, naranja, verde, incluso blanco, así con unas mangas bonitas o lo que sea, vale, para ceremonia. No sé si os lo imagináis, pero yo lo veo y el año que viene tengo dos bodas, así que igual me viene bien y creo que esta falda va a ser de las típicas que si me deshago de ellas me voy a arrepentir. Y lo mismo me ocurre con esta falda, esta falda también es larga, larguísima, tiene su apertura y esto en un principio no era una falda, esto era un vestido de estos de espalda totalmente abierta, si veis mis holdes y seguramente os suene y tiene un estampado súper, súper bonito. Entonces le dije a mi madre que me cortase las tiras que iban aquí, justamente aquí, estos triangulitos que llevaba y que me lo hiciese falda, es algo muy sencillo de hacer y me lo hizo, me lo imaginaba con un top blanco. ¿Me lo he puesto? No. ¿Pero qué me ocurre? Que también me gusta mucho para estilo ceremonia. Imaginaros esta falda con un body blanco o para ir a algún evento, a, no sé, ahora que me voy de vacaciones a algún sitio guay con un top bonito y unas cuñitas. Yo le veo potencial y me duela en el alma deshacerme de ella, así que estaría en momento. Me voy a quedar con ella. Si el año que viene veo que no me la pongo en todo el verano, que este tampoco me la pongo, pues me desharé de ella, pero es que de momento me gusta mucho y me cuesta, me cuesta porque hace poco que llego a mi vida. Falda de Aliexpress entalladita. No sé si os sonará porque, bueno, con estos bolsillos que tienen aquí, este frunce parece muy, muy rara, pero es una falda súper sexy, así que queda súper bonita y que me la puse con un body de encaje de sillín precioso y el look me gustó mucho, era muy de diva. ¿Me la he vuelto a poner? No. No porque no me apeteciese, sino porque se me ven hasta las entrañas. O sea, no puedo caminar con ella porque se me ve todo. Así que si tengo que esperar a que algún día no tenga barriga para que la tela baje más y me tape lo que es esta zona de aquí, me puedo morir antes. Entonces, que la aproveche otra persona porque yo no voy a ser. Falda de sillín de cuadritos. Mibi, esta falda me la puse el año pasado una barbaridad y la verdad que el cuadro en sí me gusta mucho, pero le ha salido bolecilla. Mirad, no sé si se verá en lo blanco por aquí. A ver si enfoco la cámara. Por aquí tiene bastante bola negra y me gusta. La verdad es que me gusta. La he llevado este año un día a la playa que después creo que nos fuimos a cenar así a un chiringuito del maizal y me la llevaba puesta y es súper cómoda y todo. Pero es que no sé qué hacer con ella. Es que esto no sé si se lo podré quitar, si se nota mucho, si no. Yo ya sé que está ahí y me molesta. Pero si el resto del mundo no lo ve, puedo vivir con ello. Pero es que no sé. La verdad es que con una camiseta blanca o con una camiseta negra queda de lujo y unas bambas. Esta me la voy a dejar para pensarme que hago con ella. Y sabéis que tenéis la cajita de comentarios para ayudarme con las dudas que es esta y esta. ¿Vale? Echadme una mano. Falda negra, plisada y midi. Qué sorpresa, como gran parte de las faldas que están aquí. Esta falda me voy a quedar con ella por el simple hecho de que es plisada y es negra y me da mucha versatilidad. El año pasado me la puse con muchas camisas, con muchísimas. Este año no me ha dado por ahí. No sé. Mi cabeza viene y va y los gustos van cambiando. Pero sí que me la voy a quedar porque es posible que ahora de cara al otoño-invierno, por ejemplo, para la cena de empresa y para cosas así, me la pueda poner porque es un básico de armario y con cualquier cosa queda bien. Aunque la tela ya os digo que son de estas de sí que... Pero oye, no se hace el apaño, así que hasta que no encuentre otra plisada y negra, esta se queda. Falda negra larga. Esta creo que me llegó el año pasado de sí, con un top a juego. Esta me la llevé a Lanzarote y me la ponía con los tops de los bikinis, que tienen así como volantitos como para ir a la playa y esas cosas, aunque puede quedar muy bien con otras cosas. Este año me la he probado para ponérmela y no me gusta nada porque he echado cadera y tengo aquí más mollita que el año pasado. Así que no me gusta porque me hace así, me hace el Michelin así. Y esto como es licroso, esto tira y se pega, pues no me gusta. Así que esta también se va fuera. Otra falda, plisada. No me matéis, habéis querido que grabe este vídeo, pues estáis viendo mis obsesiones. Esta falda en sí no era una falda, era un vestido que me quedaba bien de cadera, pero de pecho me quedaba enorme. Me lo compré yo como hace también tres años, una cosa así. Y me la pongo bastante a menudo. Bastante a menudo, a ver. 20 faldas. Pocos días que me pongo falda. Pero bueno, siempre pienso en ella y me la suelo combinar con topos de tirantes, con chaquetitas de punto y cosas así. Y creo que este verano algún sitio me la llevé y me la puse. Ah, sí, a punferrada. Así que esta como siempre me la suelo llevar, me vale también con zapatito plano y demás. Y para invierno y verano, con esta también me quedo. Yo ya no digo más. Sí, esta también tiene bastante tiempo. Me la he puesto en varias ocasiones y es que mirad qué bonita es, qué flor más bonita. Fondo azul, flor rosa y me encanta la verdad. Es un poco más cortita, llega por debajo de la rodilla, pero no tiene un largo como el resto de faldas plisadas que hemos visto. Y me gusta mucho el estampado, me gusta mucho la falda. Lo que no sé es si me quedará bien. Es que me gusta el estampado, pero al ser azul no me la pongo tanto. No sé qué hacer con esta falda. ¿Sabéis qué os digo? Que si no me la he puesto ya, ahora que primavera, verano no me la he puesto, no me la voy a poner. Así que se va. Esta falda es un poco difícil de enseñarosla, porque es una falda negra que se cruza estilo mandilón, como yo digo. Y lleva un volantito por aquí, que sale de aquí hacia abajo y después todo el bajo de la falda. Esta es de MS Mode. La compré yo, me gusta. Me queda un poco ahí, jutica, pero como me gusta. Y creo que la puedo hacer funcionar en algunos casos, pues me voy a quedar con ella. Y ya me quedan solo dos faldas que enseñaros. Son dos faldas iguales, pero la primera que pedí fue esta. Es una falda estilo pana, como la color arena, pero de un color caramelo. Y fue la primera falda que yo compré. No, esta fue de colaboración, pero bueno. La primera falda que tuve, tan corta, porque hacía años que no me ponía nada tan sumamente corto. Es también con botoncitos, con mucho vuelo. Y me la ponía con medias negras y con un jersey o algo finito de arriba. Y me flipaba el look. Lo que pasa es que no sé si me vale. Si me vale, me voy a quedar con ella. Ya que con el azul no queda bien, ¿vale? Que con esta parte de arriba no queda bien. Me queda un poco, jutica, porque esto no da talla. Pero bueno, llevo una braga así, un poco... Que no me aprieta lo suyo, que es bajita en... no sé. Es que me gusta muchísimo el color. Creo que no la estáis viendo bien, porque el encuadre no la debe de coger, pero es que... Me mola mucho. Y estoy un poco apretada. Pero... Voy a intentar hacerla funcionar. Voy a intentarlo. A ver si este verano, porque es que me flipa. Con una media tupida, así, todo negro. Zapato incluso negro, que parece que llevas unas de estas botas estilo calcetín hasta arriba. Pero bueno, 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 me flipa. Así que me quedo con ella. Y como os dije, tengo otra igual. Esta negra es idéntica. Y si me quedo con esta, me voy a quedar con esta. Y sé que tengo muchas faldas negras, pero me las pongo. Lo prometo. Así que esta creo que me la voy a quedar. A ver si me la pongo. Y si veo que tiro más por otras que tienen gomita arriba, pues ya la saco en invierno del armario y ya está. Pero... Estos de momento se quedan porque es que me encantan. Y ya despedí el vídeo. Pero estaba viendo estas dos faldas ahí enfrente de mí, la de las dudas. Y me he dicho... ¿Tienes tres millones de faldas? ¿Necesitas más? No. Pues estas faldas también se van a ir porque... Es que no tengo días para ponérmelo todo. Así que vamos a encontrarles un nuevo dueño y que alguien las quiera tanto como yo. En resumen, ¿cuántas faldas se van de mi armario? Pues sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y acabo de contar, las faldas que se quedarían en mi armario serían trece. Las que saco no son el cincuenta por ciento, pero no está nada mal. La verdad que me he desecho de bastantes, así que estoy muy contenta. Y hasta aquí, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo totalmente distinto, un poco raro. A lo mejor debería de haberme probado todas las faldas, pero... Si no, este vídeo dura muchísimo. Llevo casi una hora grabada, así que la Eva de la edición me va a odiar. Y voy a dejarlo ya aquí. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido por lo menos. Si os ha gustado, un like. Dejadme en comentarios qué faldas os gustan, cuáles no, cuáles os hubieseis quedado, etc. Yo os escucho, os leo y os contesto en cuanto pueda. Compartir el vídeo si os ha gustado y si creéis que puede entretener a alguna persona. Y suscribiros y activar la campanita si todavía no lo habéis hecho. Y hasta aquí, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, ser felices. Adiós.